y bueno nuevamente vamos a empezar un vídeo aquí por la west taylor estamos en la west taylor y en las 110 las 610 west taylor tienen ambiente aquí vamos a ver si no nos corren a ver si nos dejan hacer este pequeño vídeo que vamos a hacer a principiar aquí en este momento estamos en la familia la familia de aquí la familia pinedo tiene nuevamente un ambiente el día de hoy este no sé qué es lo que está llevando a cabo verdad pero aquí están unidos nuevamente toda la gente de todas las razas de aquí estaba colonia de esta área perdón voy a ver si no me corren no me corren ya la hice y si me corren pues algo corrido ya estamos trabajando grabando vídeos vamos a empezar nuevamente esto gracias gracias y y y y y y y y es que no me he bañado por eso no me la he quitado a 20 horas y se esconden eso se los voy a deber ahora sí está haciendo calor la de veras sí y ya se despide tu amante que ha apasionado y y y por y y y y y les gusten ¿verdad que no les gusta? ¡órale! ¡estó! ¡y no me puedo olvidar! ¡no que no puede gritar! ¡te traigo en mi pensamiento! ¡valzando! ¡muchas gracias! ¡hasta no se oye por aquella! ¡pero no cree! ¡a veces estaré a punto de irte a buscar! ¡dime qué cosas me hiciste que no te puedo olvidar! ¡ay! ¡si viera a zou! ¡y yo cuando te devuelvo el bien! ¡y yo cuando te devuelvo el bien! ¡y yo cuando te devuelvo el bien! ¡él no se oye! ¡yo cuando te devuelvo salto! ¡que no se oye! ¡yo все levanto a par! ¡y yo cuando te devuelva el bien! ¡y Isabella! ¡y hu! ¡Es todo! ¡Sí! ¿Cómo estás? ¡Y arriba San Martín! ¡Y arriba San Martín! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Salga! ¡No! ¡No! ¡Yo tomo pura agua! ¡Sí! ¡Como te recuerdo! ¡Será por donde quiero! ¡Sí! ¡Sí! ¿No han visto el video? Tómele, tómele Ahí va a salir también Como en el día 3 de mayo Para celebrar a los que vienen con nuevas ideas Por creer en su cultura Y a los que mantienen su herida Siempre presente Muy bien En Calcán Batearon por la noche En la cuadra de salir Donde Omar conoce a un hombre Y aunque el hombre no lo diga Porque es de los que vienen con tu amar hasta Chicago Era el surreto El titán y el general Sáclenle, sáclenle El gatito mexicano Y ni el cazador pudiera Al peinazo le dio tierra Y se fue a descansar en su ave A esperar otra carrera A ver quién quiere retarlo El peligro es pentejas Y a amar su dueño en Chicago Dice el amigo de México Eso me da para arriba ¿Ya miraron el video grande? ¿Ya lo miraron? El de su prima Está chido Está chido El video ya está Bien Chalepi ¡Uy no más! ¡Hola primo! ¡Vivo! Está enojado Ahora voy a ver la comida A ver si hay Ya no me tocó ver Pero bueno Ven aquí donde estoy Y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy Y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Es tu viaje Out every mile En el hunt A ver primo Es de seis Pero aquí está mi mamá No sabe inglés primo Ya le salió el ingreso al primo Ya le salió el ingreso al primo Ya le salió el ingreso al primo Sí Aquí estamos por la huesta A la torcela 610 No se preocupe Como quiera hasta que se la acabe Siempre Puebla No se tag ¡Echale el faro! ¡Echale el faro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, compadre! ¡Vamos a dar inicio! Otro, otro maldito paso, una horita más, compadre. ¡Tamborazo, dos estados! Ya saben, ya saben que estamos por ahí. ¡Tamborazo, dos estados! ¡Vámonos! ¡Si dicen, échamele una comisita, Rosa María, compadre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y esto nos lo meten a cenar. ¡Vámonos, vámonos! ¡Saji, vámonos, vámonos! Seguimos aquí disfrutando en el cumulazo de la señora David. ¡Ahora, compadre! ¡Uh! ¡Novembre y uno! ¡Primadera, compadre! ¡Ey! ¡Echa la depósito, compadre! Rueda, grabe! ¡Ahora, compadre! Rosa María se fue la playa, 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 se fue la playa. Y cuando estaba, con la lista y la reina, en el tiempo lo chita nos vamos a bailar. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y así se coma y se va a caer, y así se coma y se va a caer, que a ti te coma. Y arriba la guanilla pinera, papá. Y arriba la guanilla pinera. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo soy doña Azul para el Hijo Azul, Hijo Azul, Hijo Azul, Hijo Azul, Hijo Azul. Hijo Azul. Hijo Azul, Hijo Azul, Hijo Azul, Hijo Azul. Hijo Azul, Hijo Azul, Hijo Azul, Hijo Azul. mira solo si tengo plantas por ahí para la señora doña madre mira si se puede grabar vámonos en ese mismo ritmo este la 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 Pero hoy, estamos muy contentos con la familia, pero nos llevamos los 21 años de su mamá. Pero gracias a Dios, todos bien. Pues con esta familia, pero ya estamos bien a su mamá. Está bien, está bien. Pues con esta familia, pero ya estamos bien a su mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se anime una frase para Federico! ¡Eso, Federico! ¡Vaya, está adentro! ¡Lo están esperando, compadre! ¡Vámonos! ¡Pederico! ¡Pederico! ¡Vayan por él! ¡Vayan por él! ¡No, ni modo que no vayan a ir por él! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Eso, señor! ¡No! ¡Pederico es gallísimo jugado! ¡Pero que no juega de San Luis! ¡Y arriba San Luis! ¡Vengan a todas las piernas! ¡Vengan! ¡También Agustín! ¡Eso, jefe! ¡Están visitando la presencia! ¡Cuatro! ¡Cuatro canciones! ¡Vámonos! ¡Corridita, compadre! ¡Cuatro milpas! ¡No, no! ¡Todos! ¡Son tan Agustín por ahí! ¡Venganse Agustín! ¡Venganse por acá! ¡No, es que no! ¡No, que yo también! ¡Vengan! ¡Tráiganse! ¡Tráiganse a Sufreni! ¡Venganse para acá! ¡Venganse para que bailen! ¡Porque acá lo están pidiendo! ¡Vámonos! ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡Tres, tres! ¡Ok, vámonos! ¡Ya dijo! ¡Vámonos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está ya! ¡Vámonos las pareditas! ¡Vámonos, compadre! ¡Ésale! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Vámonos! ¡Échale del señor Antón Aguilar, compadre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Todo se puede meter! ¡No, no, no! ¡No hay ido! ¡Vámonos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vámonos! ¡Hasta por ahí! ¡También saludos para el señor Don Benino Cantañeda! ¡También! ¡También que se pueda bailar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba a Tierra Lejana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Copadre! ¡Golte! ¡Colenta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Germón! 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 ¡Hasta mucho que te perdonen! ¡Ya no dijiste el Puente, mi coventa! ¡Yo sé que yo te prometería riqueza! Yo no te voy a tomar tu pobre corazón A esta mujer con lo que te bendiga Que no pide que te dé un buen amigo Que no te quiero ir con mi propia manecrino Que ha perdonado, te vas con tu castigo En una noche, en el noche fría Cuando la chora en el silencio me pasó Cuando la chora en el silencio me pasó Cuando la chora en el silencio me pasó Ay, 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 la como yo ¡Muy bien, su padre, qué bonito! ¡Muy bien, su padre! ¡Muy bien, su padre! ¡Muy bien, su padre! Solo llego caminando sin salir a dormir Ojo aquí arriba mirando sin saber que iba a vivir Pasaron meses de cero y yo he empezado a recorrer Que mis padres me dijeron que no lo puedo olvidar Tu bendito me dejaron en el guerrero Y al pedazo me murieron y mi novia se casó Te casó papá y yo he de casa No se quito esperar papá Te casó, te casó Te casó papá Te casó papá Te casó papá Te casó papá Y al pedazo me dijeron que iba a vivir Tu bendito se dejaron en el mar Y mi novia se casó En un taxi de los que cierra Se le hizo de José Pide bien y mis amores Que me vine y los pegués Pada, pida y corredida No marren que ríe en el mundo Si quieren que se los digan Yo subí un árbol sin dueño A mí no me importa nada No a mí no la vida es un sueño No me importa cuanto yo quiera No a mí no soy muy sincero Y soy como la niña que a mí es la de hoy Y el día que yo me muera No voy a vivir nada ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos conmigo! 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 Dicen que andan bien crudos los pineros ahora Dicen... Les faltó la hierbita de temachaca La temachaca ¿Por qué creen que estoy sudando? Porque me la acabo de tomar Mañana para la cruda Ya no voy a ver por mañana ¡Qué bonito que disfrutamos aquí con los pineros! ¡Vámonos conmigo! ¡Con toda la gente! ¡Los pineros es un nivel grandísimo! ¡Lundialmente! ¡Arriba los pineros! ¡Los pineros! ¡Los pineros! ¡Arriba los pineros! ¡Los pineros! ¡Los pineros! ¡Que bonito que estemos disfrutando bien bonito! Un honor tener aquí a tierras lejanas también un aplauso a tierras lejanas gracias no dejen por ahí ponerle like y mirar sus videos también por ahí tierras lejanas suscríbanse también un saludazo bien bonito para seguir creciendo en esas redes bonitas así que ya saben que los videos que presenta son videos de nuestra tierra y los más bonitos recuerdos que nosotros tenemos por allá de nuestro San Martín y no más de nuestro San Martín sino de muchos ranchitos por allá de la República Mexicana, Santana de Rivas saluditos por toda la raza por allá por allá, la Floriva, Santana de Rivas por allá, Chilar, Peñitas, Mirador una cantidad de ranchitos por allá compadre, saludos para ellos muy cordiales a través de tierras lejanas de sus amigos gracias a todos y suscríbanse ahí estamos la colonia del Vergen también compadre si sianas toda la ranchera alrededor del pueblo de Valparaíso a ver vámonos はい no o qué 巨 get 巨盃 巨大 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 巨 Are 巨大 巨大 ¡Gracias! ¡Calió bonito, amigo! ¡Gracias! 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 Llamada del cuero, trae puntero al sombrero Son días que han nacido en los calles, a veces se maravillan Pero le gustaba cargar la banda, la plata no le importaba Con una botella de un call en la mano, grita a morir con la papata Porque a tu reino de vidrio oscura, era un puro de buena patata Cabrino de verdad, de cada mujer, con hijos por donde quieras Por eso en los pueblos donde se pasean, se van a tener sentencia Y por eso la noche cuando se recharon, venían a beber a su amada Dieciocho de tarde hace más de sonar, sin darle tiempo a la nada Que al mismo poder, a los ricos por donde se van a tener sentencia Y por eso en los pueblos donde se van a tener sentencia Por una manera, por un lado, como siempre, los rayos de los espaldos ¡Bravo! A ver compadre, no, 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 no A ver compadre, no hayo mi cell phone Vámonos, hay que bailarlas porque son las últimas rolitas que vamos a estar tomando por aquí En esta bonita tarde por aquí con la familia Pinedo Y es un placer, es un placer ver estado por aquí en el cumpleaños del año Hablando Corazón de Texas Ok, vamos a aventar amor de la vida Y el corazón de Texas Ok, luego viene el este Desde la jula, entonces venga una esa tremenda buena ¡Vámonos! ¡Ay, échale! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias, compadre! ¡Para dar cuenta de nada a nuestros compromisos aquí con la mojita Ramita Primero, compadre! Y mil gracias por haber confiado la música del Camporato 2 de Estado. ¡Ya saben! ¡Están con el doctorio en el Paraguay de Vento Doña, compadre! ¡Y dicen! ¡Están con el sabor! ¡Están con el sabor! ¡Esc falta de pi!... ¡Están con lo saber! ¡Prime! ¡Ay, Savior! ¡Gracias, Compadre! ¡A 여러분 en el planeta desertoria! ¡Nada capitale! Aún se lleve en esta muerte del cancillo que por la sol Pero aquí es tu vida y me lo hago lo que más querida Ahora es tu vida y me lo hago lo que más querida Amor que la vida y no te tengo que ir ¡Suscríbete al canal! 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 y una vez para el baño seguro poner una manguera afuera qué bonito ambiente tienen ustedes aquí bendito sea dios vaya que sí por aquí lupe nos dice que quiere la rovita tampoco hermosa memoria sonora y los ojos negros vamos a tocar una vámonos 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 todos vámonos ruido ruido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si no. No se suscriben. No se suscriben a mi canal. No puedo hacer nada. Gracias. 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 Tengo muchos niños como él. que me siguen también por YouTube. En San Martín. Muchos niños que me siguen también por YouTube. Y también por lo del Face también. Ahí pueden seguir la página del Face también. Como que ahora estamos. Es una nueva página que apenas se acaba de abrir. Y muchas gracias nuevamente. Y felicidades. Disculpenme que yo no les traje regalitos. Se siente feo. Pero como que era. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Y le de más años de vida. Con este grande familia que tiene. Diosito me la va a cuidar más años. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias.